Se subirá su treno, ay, y un ver un corazón por dentro, no me darás la paz, no pillas el atrevemento. Baila así, baile así de morena, baila que no me impone galea, no me impone galea ni nada, baila así miña nena durada. Y el verbo que ha de serme, ay, 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 ay. Baila así, baile así, baile así, baile así, baile así.